Que se vayan, han puesto en riesgo hasta nuestra propia seguridad, que se larguen a sus islas, que se vayan de Gibraltar, que se vayan de la península. Gran Bretaña no está en la península ibérica, que se larguen de aquí. Buenas a todos, hoy vamos a hablar sobre Gibraltar. Es un tema bastante polémico, en el cual suele haber bastante ignorancia, por lo menos histórica, al respecto. En primer lugar, Gibraltar, y lo quiero dejar bastante claro, es una colonia. La población autóctona de Gibraltar fue expulsada, en todos los sitios fueron a San Roque, fue expulsada por los británicos, por lo tanto, la gente que habla de referéndum, teniendo en cuenta que expulsaron a la población autóctona, no tiene ningún sentido. O sea, eso es una colonia, y es un enclave militar, y lo que tienen que hacer los británicos es irse a sus islas y dejarnos en paz. O sea, eso, para empezar, de primeras. Porque tienen un enclave estratégico bastante importante, que no les pertenece, y lo que tienen que hacer es irse. Igual que se tienen que ir de las Malvinas, y de otros sitios donde su imperialismo sigue vigente, aunque estén en decadencia. He de decir que el asunto de Gibraltar, y Menorca durante unos años también, fue fruto de la guerra de sucesión española, que enfrentó al candidato Borbón, Felipe V, al candidato austriaco, o de los austrias, vamos a decir, tras la muerte de Carlos II, que sería, supuestamente, Carlos III, como luego sería emperador del Sacro Imperio Germánico, bueno, pues al final, eso hizo, aparte del desarrollo militar, hizo que los intereses de algunas potencias que estaban participando cambiaran, y terminó, bueno, produciendo, porque España quiere un poco el campo de batalla, pero en realidad eran otros poderes extranjeros los que estaban dirimiendo sus confrontaciones, sus conflictos. Por lo tanto, al final, con el Tratado de Utrecht, en 1713, se acaba, supuestamente, este conflicto, aunque es verdad que con el tema de Mallorca, etc., pues es hasta 1715, se podría decir que dura el conflicto, pero en 1713, con ese tratado, firmado el 13 de julio de 1713, el tratado cede en su artículo 10 a la corona británica la plena y entera propiedad de la ciudad y castillo de Gibraltar, conjuntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. Se recoge también en el tratado que España tendrá derecho preferente de adquisición si en algún momento Londres decide dar, vender o enajenar el territorio de Gibraltar. Si por algo se caracteriza el imperio británico es por ser unos piratas y por intentar usurpar y quedarse con todo lo que puedan, arrasar. Cuando se dio el proceso de descolonización, ellos rápidamente intentaron pasar, bueno, llevar la situación a su terreno y así evitar devolverse a la España. Con el tema de los referéndum y con otra serie de cosas que es que es ridículo, no se sostiene por ningún sitio. Bueno, recomiendo que la gente mire el libro blanco y el libro rojo, que fue en respuesta al blanco, que el rojo, desde luego, movido por Castilla, fue demoledor, os lo recomiendo porque explica absolutamente toda la historia y todo el conflicto que ha habido en torno a Gibraltar y desmenuza los argumentos británicos hasta dejarlos, bueno, verdaderamente hechos polvo. Bueno, Castilla es un ministro franquista que fue un poco subgéneris porque era un personaje que, de hecho, le cesaron, porque actuaba un poco por libre a veces, ¿no? Y Carrero Blanco y Franco, pues al final, pues decidieron quitarle de en medio políticamente. Bueno, yo no voy a defender las gestiones de la dictadura de nada, pero bueno, en este caso Castilla sí que es verdad que fue bastante más preciso, intentó ganarse a países, por ejemplo, del mundo árabe, etcétera, para que le apoyaran en sus posicionamientos políticos, y es verdad que fue capaz de hacer presión, cosa que España normalmente no suele ser capaz, desde hace mucho tiempo, para el tema de Gibraltar y otras cuestiones que puedo hacer un día un vídeo, si queréis, de la gestión de Castilla, porque yo la estudié bastante en el máster, pero bueno, no es el tema de hoy, igual que la guerra de sucesión podríamos hacer un vídeo bastante largo, que es otra opción, me lo podéis dejar en los comentarios si os apetece, pero tampoco es el tema de hoy, o sea, hoy paso muy por encima, porque me quiero centrar en la cuestión de Gibraltar y no quiero que me quede un vídeo excesivamente largo. Bueno, él fue ministro de la dictadura de Franco, de 1957 al 69, y empezó todo el tema de la cuestión de Gibraltar, o la intensificación, a partir del 64-65, y efectivamente, como he dicho, consiguió apoyo de países árabes e hispanoamericanos contra la colonia que tiene aquí Gran Bretaña, y que querían que se devolviera, ¿no? Cosa que, por supuesto, como ya sabéis, no han hecho. Quiero recomendar dos textos para que la gente los pueda leer y comprender un poco esto. Uno es el propio libro rojo, que lo voy a poner para descargar en la descripción, y otro es una batalla diplomática, bueno, que el texto en sí es de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, que explica bastante bien algunas cuestiones sobre la política internacional de España y sobre las batallas diplomáticas, bueno, para la recuperación de algunos territorios, entre ellos destacando el de Gibraltar. Hay que entender también que muchas veces los británicos intentan justificar en base a un tratado que tiene más de 300 años y que fue conseguido en base a actuaciones militares ajenas a los intereses de la población del país, incluyendo de la gente que vivía en Gibraltar y fue expulsada por ellos. Vamos a ver lo que firmaron realmente en Utrecht y vamos a ver lo que luego han ido ampliando, ¿no? Ya he dicho antes que lo que dan en Utrecht, o sea, lo que los británicos se supone que pueden quedarse con Utrecht, es simplemente la ciudad y el castillo. Es decir, lo pongo literal, ciudad y castillo de Gibraltar, conjuntamente con su puerto, defensas y fortalezas que le pertenecen. Del puerto, o sea, nada más. O sea, no tienen derecho a nada más según ese acuerdo. O sea, si de verdad ellos se ciñeran para demostrar su legitimidad en el tratado, solo sería esa zona. Sin embargo, lo que han hecho es ir robando poco a poco, aprovechándose de las diversas coyunturas que podría haber. ¿Veis? En rojo se puede haber, que pone en 1713, tratado de Utrecht. Es decir, lo que en realidad los británicos podrían tener según ese tratado, porque según lo que pienso yo lo que habría que hacer es echarles, que ya bastante han estado ahí, pero esta zona roja sería la que ellos legalmente se podrían quedar. Que, por supuesto, no es así, porque es que eso ha pasado mucho tiempo y han cambiado mucho las condiciones. Aparte de las propias condiciones en las que surgió esto. Pero bueno, tú puedes forzar a firmar un tratado invadiendo un país, pero eso no significa que el país realmente quiera eso, sino que se lo estás imponiendo por la fuerza. Entonces, si las relaciones ahora entre nuestros dos países no están basadas en la fuerza, lo que tienen que hacer es devolvérnoslo. Pero bueno, sería la parte roja. Es decir, esta parte como amarillenta es una zona que se han quedado después. Las dársenas, que es esta zona morada, también se la han quedado después. Entonces, la construcción y ampliación de la pista de aterrizaje también es otro territorio que se han quedado después. Y esta zona verde también es una zona que se han quedado. Por no hablar de las aguas territoriales, que cuando se firmó el tratado no existían. Y ahora sí, ellos lo que hacen es quedarse más terreno aún. Y eso es de tener muy poca vergüenza, de ser unos piratas. Lo que han sido durante mucho tiempo. Vamos a hablar uno por uno de estos avances. O sea, en primer lugar, sobre el Tratado de Utrecht, es decir que si Gran Bretaña quería descolonizar, porque se supone que estaban descolonizando, y ceder Gibraltar tendrían que devolvérselo a España. O sea, eso es lo primero que dice el tratado. Es decir, que tiene preferencia España para recuperar el territorio. Entonces, si lo van a descolonizar, antes de nada lo que tienen que hacer es devolvérselo a España primero. En 1815 está la cuestión de los barracones. Tras una epidemia de fiebre amarilla en Gibraltar, España, de manera altruista, permitió a Reino Unido que construyera barracones en la zona española desmilitarizada. ¿Pero por qué? Por el tema de la epidemia. Es decir, para ayudar a solventar un problema que estaban teniendo. ¿Qué hicieron los británicos? Cuando se acabó la epidemia dijeron, gracias por permitir esto, volvemos a nuestra zona. No, lo que hicieron fue quedarse esa zona de los barracones. Es decir, robarnos más terreno. Encima que les ayudamos, nos roban más terreno. Y aquí no pasa nada. Eso en 1815. El tema de la verja, en 1854 vuelven a pasar cosas. Es decir, hay otra plaga y Reino Unido vuelve otra vez a apoderarse de territorio español con excusas baratas y en esta ocasión además coloca una verja. ¿Por qué? Para afianzar eso que ya nos habían vuelto a quitar. O sea, otra vez vuelven a robar más territorio. ¿Qué quieren? ¿Llegar hasta aquí? O sea, hasta Madrid. ¿Qué quieren llegar hasta aquí? O sea, es incomprensible que esto se permita. Otra cuestión. La verja en 1908. El ejército británico levanta otra verja aún más lejos comiéndose más terreno. Estamos hablando que se apropiaron 106 hectáreas de las 156 de la zona española desmilitarizada. Es decir, había una zona como de colchón entre unos y otros pero que era zona española para que no hubiera ningún problema y ¿qué hicieron los británicos? Comerse prácticamente toda esa zona y poner una verja. Y ahora es territorio suyo. ¿Por qué? Porque necesitan más territorio para poder establecerse mejor allí. Esto es pues otra cosa verdaderamente vergonzosa de 1908. Los ingleses se caracterizan por algo por aprovecharse de los problemas ajenos. Entonces, en 1938, en plena guerra civil, el país devastado, obviamente centrado en la disputa que se estaba produciendo. ¿Qué hacen los británicos mientras tanto? ¿Ayudar a los republicanos? No, por supuesto que no. Construyen un aeropuerto. Y luego ya son hechos consumados. Ya tenemos aeropuerto. ¿Dónde Nutriche ponía que podían tener un aeropuerto? ¿En qué zona? No es real. Otra vez, pirateando. Porque es que además, ese aeropuerto que construyeron está en las aguas territoriales de España. Es decir, es que no paran de robar terreno. Pero es que posteriormente, y esto es 2013, y no pasó absolutamente nada, Gibraltar lanza bloques de hormigón con pinchos para dificultar la pesca de arrastre y para dificultar el movimiento en aguas que son españolas. Y lo que hacen es quedarse con ese terreno de esas aguas. O sea, que nos volvieron a robar en 2013. Cuando en ningún caso, esto constaba en el Tratado de Utrecht. Es decir, vuelven a robar más territorio sin que pase absolutamente nada. Y ahora, ellos quieren construir también un nuevo puerto deportivo y una nueva zona residencial. ¿Qué van a hacer? Pues robar territorio. O sea, 100%. Y lo construirán donde no pueden construir. Y aquí alguno dirá, no, pero no lo sabes. A lo mejor lo quieren hacer en el terreno que ya tienen de... Sí, en el que ya han robado. Es afianzar lo que ya han robado. Me parece exactamente igual de mal. He de decir que España en esos años sí dio pasos. Obligó a sentar a Gran Bretaña a negociar. Han tenido intentos. Pero Gran Bretaña siempre incumple todos los compromisos. Porque no tiene ninguna intención de descolonizar nada. Absolutamente ninguna. Lo que quiere es perpetuar su dominación ahí. En Gibraltar, pues hay militares británicos, obviamente. Lo cual nos pone en riesgo. Porque de aquí van a bombardear otros países cuando tienen guerras. Pero a mí lo que más coraje me da es el tema de los responsables que han sido con mercantes. Con mercancías peligrosas. Y con el tema de los submarinos nucleares. Porque de hecho incluso ha habido problemas de que ha estado a punto de haber una catástrofe. Y tener un incidente nuclear aquí. Por lo profundamente irresponsables que son. Que si lo hiciéramos nosotros allí sería la hecatombe. Entonces esa hipocresía absoluta que tiene Inglaterra con respecto a esto. Y más que nada porque como está en la OTAN y España también. En realidad es un interés egoísta de Gran Bretaña. Porque incluso para su alianza imperialista. España es más útil que Gibraltar. Entonces esto no tiene absolutamente ningún sentido. El caso más reciente fue en 2016. Voy a leer. El sumergible nuclear inglés HMS Ambush. Cuyo comandante Justin Codd. Se declaró culpable de arriesgar el submarino en un curso de entrenamiento en aguas próximas a Gibraltar. Su negligencia estuvo a punto de causar un desastre nuclear en España. Muy bien. ¿Consecuencias de esto? Ahí siguen en Gibraltar. Ahí siguen en Gibraltar. Que se vayan. Han puesto en riesgo hasta nuestra propia seguridad. Que se larguen a sus islas. Que se vayan de Gibraltar. Que se vayan de la península. Gran Bretaña no está en la península ibérica. Que se larguen de aquí. Es que no hay otra. Es que es lo que debería de pensar todo el mundo. Quiero hablar sobre más cosas. La ONU ahora mismo afirma y defiende que Gibraltar es una colonia. Pero es que vamos a leer. Para ellos existen 17 colonias en la actualidad. Que obviamente hay más. Y con dependencia económica mucho más. Pero bueno. Sahara Occidental. Anguila. Bermuda. Islas Vírgenes Británicas. Islas Caimán. Islas Malvinas. Montserrat. Santa Elena. Islas Turcas. Icaicos. Islas Vírgenes de Estados Unidos. Gibraltar. Samoa Americana. Polinesia Francesa. Juan. Nueva Caledonia. Islas Pitcaín. Y toque lao. Es decir. Hay varias de Gran Bretaña. O sea. Ya basta. O sea. Ya es hora de acabar con esta inmundicia. Ya es hora. O sea. Estamos hartos de dominación británica en todos sitios. Ya han hecho bastante daño al mundo. Con su imperialismo. Para encima ahora estar aquí bailando el agua. Y es que Gibraltar español. Es ridículo. Los fachas. No es una cuestión de fachas. Tener un enclave militar de una potencia imperialista en tu propio país. Es de imbéciles. Y estar defendiéndolo y aplaudiendo. En plan de. Qué cosa menos importante. Es actuar de una forma estúpida. E infantil. Y no es una cuestión de izquierdas o de derechas. Es una cuestión de soberanía. Y que tenemos ahí un enclave de una potencia imperialista extranjera. Que se larguen a su país. Que nos dejen en paz. Lo dice la gente que luego va de antiimperialista. Y están ahí bailándole el agua al imperio británico. Antes que se den un clareo. De verdad. Yo me pongo. De un mal humor con estas cosas. Me pongo fuera de mí. Gibraltar español no es una cosa que haya que. Darle a la derecha. Y que sean ellos los que lo utilicen de bandera. Porque aquí el PP ha estado muchos años. Y no hacen absolutamente nada. Es decir. No es una cuestión de izquierda o de derecha. No tiene nada que ver con eso. Es una cuestión de soberanía nacional. Queremos ser un país soberano. O queremos ser un país que nos toman por el pito del sereno. Todo el rato. Todo el mundo. Somos un país que no tiene estrategia en relaciones internacionales. No tiene. No tiene estrategia geopolítica. No tiene nada. Va a rebufo. Y eso solo sirve para que todo el mundo nos pise y nos pase por encima. Hay que tomar medidas inmediatas con el tema de Gibraltar. Para presionar medidas políticas y medidas económicas. De que a las propias empresas que están en Gibraltar. Que elijan. Si quieren estar en Gibraltar. O si quieren estar en España. Que elijan. Y cerrar efectivamente esa frontera. Hasta que se sientan a negociar los británicos. Y se solucione. Y tomar todas las medidas políticas y económicas. Para que ellos mismos digan. No nos compensa. Nos vamos de aquí. Iba a ser una cosa larga. Iba a haber medidas. Contra medidas. Pero claro. Es que todos los grandes problemas que tienen que afectar a un país. Pues tienen costos. Es que no vivimos en el mundo de la fantasía. Pero es que aunque tenga costos. Habrá que asumirlos. Y habrá que emprender las acciones. Para poder solucionar los problemas que tenemos. Obviamente. Igual que con el tema de la inmigración. Con el tema de la Unión Europea. Para solucionar problemas. Que es que son prácticamente estructurales. Habrá que apretarnos el cinturón. Apretar los puños. Y ir para adelante. Y construir de verdad. Las cosas importantes en la vida. Tanto a nivel personal. Como a nivel colectivo. Como a nivel de país. No se consiguen sin esfuerzo. No se consiguen sin sacrificio. Hay que romper con esa mentalidad de generación de cristal. De. Ay es que esto me estresa. Como. Pues claro que te va a estresar. Va a ser un problema. Claro que sí. Pero cuando lo tengamos solucionado. Y podamos seguir avanzando. Nos alegraremos todos. Y las generaciones futuras dirán. Que bien hicieron esto. Menos mal que consiguieron esto. Es que precisamente. Los tiempos difíciles forjan a gente dura. Es que es necesario. Es que estamos ahora mismo bajo mínimos. En ese sentido. El tema de Gibraltar. Pues hay que afrontar el problema. Pero es que pasa como con otras cosas. Que es que hay gente que ni lo identifica. Y luego es gente que le importa mucho lo que pasa a 800.000 kilómetros sin entender ni lo que está pasando. Y se ponen a apoyar las cosas por modas. De antiimperialismo. Y luego tiene el imperialismo aquí en la puerta de su casa y no hacen nada. O luego pasa lo de Ucrania y se ponen a apoyar a la OTAN. O a Putin. Porque luego están los del reverso. Como si fuera un partido Madrid-Barça. Los opinólogos. De verdad que va a empeorar mucho la cosa antes de que empiece a mejorar en general en nuestra sociedad. Eso sí que os lo digo. Y con el tema de Gibraltar. Como con tantas cosas. Hay que quitarse los complejos. Hay que quitarse los complejos. Y hay que empezar a actuar sin seguir modas o agendas de nadie. Un poco de sentido común. Y no. Es que esto es de estos. No es que esto es de lo otro. Como si fuera un PAC ahí que te obligan a cumplir. No amigos, no. Esto no funciona así. En Gibraltar hay una ocupación por parte de una potencia imperialista extranjera. Que es Gran Bretaña. Llevan más de 300 años ahí. Lo que tienen que hacer es irse. Y no hay ni referéndum ni nada porque ellos expulsaron a la población española de allí. Entonces, ¿qué sentido tiene? Si van a votar los mismos que son los que fueron por la fuerza. Obviamente son sus herederos. Pero me da igual. Lo que tienen que hacer es irse. Y si se quieren quedar no hay ningún problema. Les aceptamos en España. Pero como parte de España. No como una colonia británica. Así que que dejen ya el rollito del referéndum. Porque no tienen ningún sentido. Porque los que tendrían que votar. Fueron expulsados por la fuerza. Así que vamos a ser un poco serios. De todas las maneras en la... Porque aquí va a haber gente que va a empezar. En la descripción. En la descripción dejo fuentes. Dejo documentos muy interesantes para que los leáis. Y en los comentarios pues me ponéis lo que queráis. Decir que estamos en campaña ahora en todos los vídeos. Diciendo que por favor. La mitad de la gente que nos ve usualmente. No está suscrita. Por favor. Suscribiros. Nos hacéis un favor muy grande. Nosotros hacemos contenido de calidad. Políticamente incorrecto. Decimos lo que nos da la gana y nos da igual todo. Nos castigan. Nos denuncian. Nos cancelan. Necesitamos el apoyo de la gente que nos ve. Entonces si nos podéis seguir. Que no cuesta nada. Y los que de verdad se meten a ver las cosas. También pueden darle a la campana para que les lleguen las notificaciones. Y así garantizamos que os llegue cuando subimos un vídeo. Así que bueno. Espero que os haya gustado. Me dejáis en los comentarios si os gusta o no. Y bueno. Los que me van a linchar. Pues decir que gracias por la publicidad. Y que seguiremos dando guerra. Seguiremos dando guerra. ¡Gracias!